1, 2, 3, 2, 2 El romance, auténtica naturaleza Cómo duele la experiencia Acaba de una vez El destino, juego de la conciencia Pensar que un extraño Complementa tu sueño Este es un tango Que previene esa amargura Basado en la lujuria Y el antiestrés Cuerpo a cuerpo Aniquila el sentimiento Nada más suculento Que el placer real Con un poco de crocodilo Necesitas crocodilo A mi más crocodilo Por corazón Necesitas crocodilo Necesitas crocodilo Necesitas crocodilo Necesitas crocodilo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo No, 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 no, no. No, no, no. No, no, no. No, no.